Maldito destino A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del criador Suerte maldecida, a ver hasta cuando Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y la entregas a Dios Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz Si existe un delito por haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está No sé si reírme o llorar cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío ya no quiero esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!